Luego de casi dos años alejados de las clases presenciales y de los entrenamientos con embarcaciones en la bahía, los remeros ureños comienzan la etapa de preparación física general en áreas deportivas de la capital provincial. Las fémicas las realizan en un área deportiva cercana a la escuela de alto rendimiento, donde nos comentan sobre sus expectativas para esta nueva etapa. La preparación muy bien, estamos entrenando físicamente, realmente esforzándonos para las competencias y la expectativa que tengo es llegar al equipo nacional y ser una gran deportista. Los entrenamientos dan de lo más bien, estamos entrenando bien duro para este año, coger el oro. Puedo tanto tiempo que nos incorporamos, no estamos tan mal, no estamos tan fuera de forma. También los especialistas ofrecieron sus consideraciones acerca del trabajo que asumirán en este periodo, hasta tanto no se decida realizar los entrenamientos con las tripulaciones en el mar. Lo que se diseñó prácticamente es un volumen de carga sin intensidad, con muchos juegos y muchas charlas educativas para ver los problemas psicológicos que traen los alumnos y crear una motivación fuerte para que a partir de enero, cuando se elabore el plan de entrenamiento, entonces sí, ya los profesores tener más o menos las mediciones de cómo están sus atletas y elaborar a partir de enero un plan de entrenamiento que sea competitivo. Como remo, entrenamos en la academia, no teníamos mucho terreno, entonces cogimos entrenar aquí. No es muy lejos de la ida, pero es un lugar abierto. Aquí desarrollamos el juego de kicking ball, fútbol, pelota vikinga, todos los juegos que hemos inventado nosotros. Jugamos pelota, hacemos actividad, corremos bastante y eso le proporciona a ella un mejor desarrollo porque la ida es un poco trancada del espacio y la pelota que también está practicando. Durante la última década, el remo sin foguero lideró en las categorías escolar, juvenil y pineril hasta hace dos años, cuando los guiomorinos desplazaron a los locales al segundo y tercer puestos en las categorías juvenil y escolar, respectivamente. No obstante, atletas y entrenadores de remo en sin foguos están conscientes de que en la provincia hay capital humano suficiente para recuperar la hegemonía que alguna vez distinguió a la Perla del Sur como una plaza fuerte en esa disciplina. Deportiva Primitivo González, Norte y Sur.